La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres informó que en las últimas 24 horas prevalecieron las condiciones lluviosas en las regiones Amazonía, Orinoquía, Pacífica y Andina, así como en sectores aislados de la región Caribe. Los departamentos más afectados por inundaciones y deslizamientos son Meta, Cundinamarca, Casanare, Chocó, Caldas, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca y Nariño. Igualmente, se mantienen en alerta sectores inestables o de alta pendiente localizados en varios municipios de la región de la Orinoquía, Andina, Caribe y Pacífica. Asimismo, en alerta naranja se mantienen los afluentes del Piedemonte del Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y los cauces de la Sierra Nevada de Santa Marta.